¡Hola a todos! Yo soy Isa y hoy vamos a estar probando esta plaquita de la web Beauty Big Bang y se trata de la placa rectangular Beauty Big Bang XL 040 y bueno, esta placa está llena de flores, pero lo que más llama la atención es que tiene un rectángulo este que ven allí y este rectángulo nos sirve para realizar degradados utilizando la técnica stamping o sellos de uñas es justo lo que vamos a estar probando hoy, así que si quieres ver cómo se logra este efecto pues entonces sigue mirando el video de hoy comienzo por hacer algunas pruebas antes de estampar directamente el degradado en mis uñas debido a que yo no he utilizado ningún tipo de placa parecida, he visto que hay otras marcas que la hacen pero esta es la primera vez que tengo algo parecido en mis manos y pues digamos que primero quiero ver cómo se comporta, cómo funciona y si funciona para empezar voy a estar utilizando el scrapper de Beauty Big Bang es un scrapper que es flexible, es un poquito más grueso que otros scrappers que tengo y funciona muy bien, sin embargo creo que tal vez para esto no va a ser lo más ideal veamos aplico los dos colores que quiero utilizar para mi degradado y luego toca pasar el scrapper varias veces para crear el efecto pero como pueden ver el scrapper le lleva también parte del color que debería quedar en la placa y entonces es por eso que decidí cambiar el scrapper a ver si de repente ese era el problema voy a estar utilizando este de Huey Wash que es un poco más duro, es menos flexible y tal vez puede ayudarnos con esta técnica repito los pasos anteriores, aplico los colores, paso el scrapper un par de veces para crear el efecto y como pueden ver el resultado es el mismo, el scrapper termina por llevarse también parte del esmalte que debería quedar en el rectángulo para poder luego pasar este efecto a nuestras uñas lamentablemente el problema acá no es el scrapper sino la posición que tiene el rectángulo dentro de la placa tal vez si este rectángulo estuviera en una zona central no ocurriría esto pero sin embargo esto no quiere decir que la placa no funcione porque podemos hacer ciertas cositas que pueden hacer que el efecto lo podamos lograr de todas formas ya les muestro como la primera cosa que podemos hacer para hacer funcionar esta placa es aplicar los colores del otro lado es decir, a lo largo y como pueden ver funciona muy muy bien obviamente no nos da el efecto de degradado como estamos acostumbrados sin embargo funciona así muy bien, puedes aplicarlo de repente en uñas cortas o si tienes las uñas largas puedes aplicarlo a lo largo como verán más adelante en este mismo video no me doy por vencida con el degradado clásico así que simplemente para lograr ese efecto vamos a necesitar nivelar la placa y vamos a necesitar otra placa yo estoy utilizando la misma web porque quiero que quede en la misma altura digamos y pues simplemente lo voy a colocar al borde de la parte metálica al contrario es decir, que quede la parte metálica de la placa que estamos usando de apoyo hacia abajo y lo que vamos a hacer es pues los mismos pasos aplicamos de nuevo ambos esmaltes vamos a pasar el scrapper estoy utilizando en esta ocasión el de hibas lo vamos a pasar varias veces y fíjense lo que sucede como pueden ver funciona obviamente no queda el rectángulo perfecto como nos pasó en el ejemplo que estoy utilizando anteriormente pero finalmente logramos que la placa funcione que es lo que yo quería y bueno, una vez que retiramos el exceso de esmalte por los lados pues nos queda el rectángulo perfecto para poder estampar este degradado en nuestras uñas ¿qué te parece el resultado? ya que vimos todas estas pruebas pues ahora sí paso a estampar degradados directamente en mis uñas sobre la uña limpia voy a estar aplicando una capa de base y luego una capa de esmalte blanco para crear la base para nuestro degradado estamparé tres veces el diseño degradado en mis uñas esto se debe a que los esmaltes que estoy utilizando no son muy pigmentados y quiero que los colores resalten ¡Gracias! 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 las otras uñas creo que no tanto, creo que lo pueden ver mejor en la foto que les muestro a continuación y bueno nada, es cuestión de práctica. Como toque final estamparé en negro un diseño floral de la misma placa. Y bueno eso es todo por el video de hoy, ustedes cuéntenme en los comentarios como creen que me fue en mi primera vez estampando degradados en mis uñas, yo de verdad estoy encantada con el resultado porque me parece genial poder realizar esta técnica con una placa de estampar. Sin embargo sé que hay muchas cosas aún por corregir, por ejemplo ese efecto como de grietas que se crearon las uñas creo que se debe al exceso de esmalte en la placa, digamos que al aplicar, al posar el stamper pues aplasto ese exceso y creo ese efecto como de grietas y tal vez pues pasando mejor el raspador, aparte de lograr tal vez difuminar mejor los colores puede ser que también quito ese exceso de esmalte y logro recoger el rectángulo con todo el esmalte bien difuminado y crear bien el efecto de degradado. Si has utilizado placas parecidas por favor déjame saber en los comentarios tu experiencia y bueno nada eso es todo por el video de hoy, muchas gracias por ver y nos vemos pronto, hasta luego.